Skinkartel Pendo killed the beat 2019 El sol ilumina mis pasos Yo veo cual estrella y no estoy alto Me apago cual sol en las noches Pero en el día yo resalto No presumo como los fantoches Solo firme en cada paso en el asfalto Felicitaciones por el canto Ánimos de los míos Esto va pa' largo Ánimos de los míos Va pa' largo Y largo el camino Pienso avanzar firme en mi destino Quieren desanimarme A mí no me pasa para nada Lo hago fino Y vino a mí y a mis manos Por eso voy a luchar mi hermano Pueden detenerme los marranos Y ser hasta hacerme anciano Por el tramo tumbado y mi estilo Me caracteriza, me gustan los chilos En cada parrafada saco filo Preparándome porque el beat lo mutilo En el asilo no pararé Por ahora todo me reventaré Hasta quedar satisfecho lo haré Te digo no retrocederé Y cederé, apoyaré a todos mis partes Combinando cada frase Cada talento que complace Sin estudio pero dándoles la clase De cómo hacer que suene A mi hermano en el cielo Lo dedico a mi level Mis pasos firmes Nadie me mantiene Solo escucho lo que me conviene Mis pasos firmes Nadie mantiene Solo escucho lo que me conviene El sol ilumina mis pasos Brillo cual estrella y no estoy alto Me apago cual sol en las noches Pero en el día yo resalto No presumo como los fantoches Solo firme y cada paso En el asfalto Felicitaciones por el canto Ánimos de los míos Esto va pa' largo Ánimos de los míos Va pa' largo El sol ilumina mis pasos Brillo cual estrella y no estoy alto Me apago cual sol en las noches Pero en el día yo resalto No presumo como los fantoches Solo firme y cada paso En el asfalto Felicitaciones por el canto Ánimos de los míos Esto va pa' largo Ánimos de los míos Va pa' largo Skilla Records SD Records 2019 Yeah Desde cero pa' 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 Gracias.